lo mejor de Colombia es. 617, saludamos a esta hora al ministro de Defensa Nacional, el doctor Diego Molano. Doctor Diego Molano, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Lejado, muy buenos días, un saludo especial para usted y a todos sus compañeros en la mesa de trabajo de la audiencia de la FM. Doctor Molano, tuvieron reunión en las últimas horas sobre seguridad en Bogotá. ¿Tenemos que estar asustados en Bogotá por nuestra seguridad? Luis Carlos, ayer tuvimos con la alcaldesa de Bogotá, con el señor ministro del Interior, una reunión para analizar dos temas. Uno, las supuestas amenazas del ELN con la carta entregada al gobierno colombiano por la Embajada de Cuba y sobre la seguridad ciudadana y lo que se va a hacer hacia el futuro. En primer lugar, después de los análisis de inteligencia, lo que se ha señalado por parte de los organismos de inteligencia es que esa carta no tiene nada nuevo y nada diferente a que lo que ya conocemos los bogotanos y los colombianos, que el ELN es un grupo terrorista y que siempre ha tenido intenciones de actuación, pero no hay ninguna información ni específica de fecha, modo o lugar que hubiera lugar a pensar que es una acción diferente a lo que tradicionalmente ellos siempre han tenido planeado. Pero es claro que para el gobierno del presidente Duque, para las fuerzas militares y policías, este grupo es un grupo narcoterrorista que se ha combatido desde hace el principio de la administración del presidente Duque, que es objetivo para lograr su desmantelimiento, que sus cabecillas están siendo buscadas y que de más de 1.700 de sus miembros han sido neutralizados y así seguirá el gobierno. Sin embargo, se han tomado medidas de prevención al revisar estas informaciones de inteligencia cuando se activaron estas alertas y están desplegadas las capacidades de fuerzas militares y de policía en Bogotá para proteger a la ciudad, dado caso de que se llegara a presentar algo adicional. Eso fue lo que discutimos ayer. ¿Usted sí le crea a los cubanos o no? Pues la verdad es que, Luis Carlos, si el gobierno de Cuba tiene la intención de colaborar en temas de terrorismo, lo mejor que podría hacer es extraditar a los cabecillas de la LN que están allá, porque ellos sí tienen la información del terrorismo y pueden dar esa información a las autoridades y a la justicia en Colombia. ¿Y no será que están tratando de hacer punticos con los gringos para que los saquen de la lista de países que colaboran con el terrorismo? Pues esa inferencia la hace usted Luis Carlos, pero yo creo que... Sí, sí, la hago yo, la hago yo, le estoy preguntando. Eso, ellos quieren mandar señales para todo lado, pero aquí lo que les está claro es que son un grupo terrorista y que aquí en Colombia cometieron el acto terrorista que más nos ha doliado en los últimos años, como de la Escuela General Santander, y lo que ellos buscan es seguir allá con tranquilidad. Nosotros aquí los vamos a perseguir y, por supuesto, a defender y a proteger a los colombianos. Ministro, con los buenos días le saluda William Calderón. Vamos al detalle de las medidas que se van a tomar para la capital del país. ¿Cuántos policías van a reforzar la seguridad? ¿Qué tipo de estrategia se va a implementar para enfrentar la amenaza terrorista contra la capital? Lo primero es que el gobierno del presidente Duque con el director de la policía lanzaron una iniciativa desde esta semana para llevar más pie de fuerza de policía a reforzar la seguridad ciudadana. Treinta y tres mil hombres que saldrán a la calle a reforzar la seguridad ciudadana entre el año dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Y en esa medida vamos a reforzar acciones y convocar a los alcaldes para tener más presencia de policía. Ayer se llegaron a tres acuerdos especiales. El objetivo es que de aquí al año dos mil veintitrés Bogotá tenga seis mil cuatrocientos policías adicionales. Para ello, el año pasado llegaron novecientos noventa y cinco policías. Este año llegará mil quinientos policías que llegará, que estarán en la ciudad de septiembre, noviembre, quinientos de ellos dedicados a investigación. Lo segundo, a nivel nacional vamos a sacar siete mil policías que hacen labores administrativas a la calle a desarrollar actividades de seguridad. En el caso de Bogotá, ayer llegó el acuerdo de que colocará los recursos para doscientos de esos policías que cumplían funciones administrativas sean reemplazados. Eso lo financia el distrito y la policía sacará esos doscientos policías nuevamente este año. Lo tercero, el gobierno ha lanzado una convocatoria para que alcaldes que financien la formación de policías puedan, después de que sean becados y formados adecuadamente, quedarse en la ciudad. Bogotá se comprometió a financiar cuatro mil, dos mil en el año dos mil veintidós y dos mil en el año dos mil veintitrés. Van a revisar si lo pueden hacer en el año dos mil veintiuno con un trabajo que se haría con el Ministerio del Interior para poder financiar un programa de radios que ellos tienen. Y lo tercero, que se acordó, es que hoy hay quince mil cupos de auxiliares de bachilleros que serán formados y podrían llevar a las calles. En el caso de Bogotá, cuatro mil llegarán después del respectivo proceso de incorporación y capacitación para reforzar la seguridad en entornos escolares, alrededor de Transmilenios, en los parques de la ciudad. Estos cuatro mil llegarán durante los meses a finales de febrero, mayo y septiembre. Ministro, lo saluda Alejandro Uribe desde las calles de la capital. Usted nos entrega más o menos el cronograma que fue anunciado también ayer en la rueda de prensa, pero mientras eso pasa, mientras llegan los mil, los quinientos, los doscientos hombres de la policía, ¿qué va a pasar con la seguridad de Bogotá? En este momento, justo el general Oscar Gómez, el comandante de la policía metropolitana, está anunciando las capturas de ladrones que siguen y siguen detrás, por ejemplo, de los ciclistas. ¿Qué va a pasar con la seguridad de los bogotanos mientras llega abril o septiembre? Para el presidente Duque, ha sido una prioridad la seguridad y no hemos parado de actuar. De hecho, como lo mencioné previamente, lo que ayer quedó evidenciado es que a Bogotá llegaron, el año pasado 955 policías adicionales y vienen actuando y actuando particularmente en combatir el crimen en las calles. Aquí en los últimos meses ha habido una reducción en las tasas de homicidio y hay tres prioridades sobre las que se va a reforzar, no solo los que están hoy en vigilancia, en cuadrantes, sino las tres prioridades con esta fuerza de policía que está llegando nueva. Una primera prioridad, una lucha contra las rentas ilícitas, particularmente el narcotráfico y el microtráfico, que alimenta muchos delitos. Un segundo enfoque, van a reforzar los segmentos de vía focalizados en los puntos donde hoy están cometiéndose mayores robos y los homicidios, de modo que esa mejore la percepción ciudadana y la situación de seguridad. Y el tercero, una apuesta por trabajar en contra de la violencia intrafamiliar y las afectaciones que puede tener la mujer. Esas son las tres prioridades de seguridad sobre las que debe actuar la policía en este periodo. Ministro, ¿qué tan cerca están las fuerzas militares, su ministerio de Otoniel? Luis Carlos, como usted sabe, el Clan del Golfo es una de las cinco mayores amenazas que tienen estos grupos narcoterroristas que afectan la tranquilidad de los colombianos. En el caso del Clan del Golfo, este es una organización que tiene azotados particularmente el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, y han buscado infiltrar otras partes de la ciudad y llegar a otras regiones, como el caso de Chocó o la salida con el Catatumbo. Tiene una disputa muy grande allá en el Bajo Cauca con el Grupo Los Caparros y son esa disputa en la que más ha generado violencia por muertes de líderes sociales o por homicidios colectivos. Por eso, este grupo con esas afectaciones que tiene la ciudad es un objetivo de desmantelamiento del gobierno nacional. Las fuerzas militares y policías están desplegadas en una operación que se ha denominado la Operación Agamenón, que buscan dar de baja a ese delincuente narcotraficante internacional y desmontar sus estructuras. Hemos venido avanzando en esa dirección, de hecho, tan es así que el fin de semana pasado fue a de baja su segundo hombre al mando, su mano derecha, marihuana, que era el que manejaba las finanzas de ese grupo y, por supuesto, vamos a continuar en ese objetivo de poder dar de baja a Toniel y capturarlo, neutralizarlo, porque aquí lo que necesitamos es que esas regiones del país que son azotadas por este grupo y el narcotráfico que tanto afecta a los ciudadanos, pues, por supuesto, se elimine como factor de violencia. ¿Lo tienen cercado? Pues, lo que le puede decir Luis Carlos es que vamos a dar golpes certeros y hay desplegados hombres dedicados 24 horas del día hasta encontrarlo y neutralizarlo. Segunda pregunta importante, señor ministro. ¿Se va a designar a Camilo Trujillo en el Viceministerio de Defensa? Luis Carlos, lo que le puedo decir es que nosotros estamos terminando el empalme y que estamos haciendo en el ministerio. Hemos buscado hacer una evaluación de cómo está la situación del ministerio y ahora estamos definiendo las personas que puedan desempeñar los diferentes cargos que es necesario cambiar. Aquí hay un equipo bueno que venía trabajando y desarrollando su actividad y lo que nosotros vamos a buscar es los mejores perfiles para los cargos que nos permitan cumplir con esa tarea. Hasta ahora no hemos tomado ninguna decisión al respecto, pero por supuesto sí las personas que estén ahí desarrollando esa actividad están. Yo no he tenido comunicación con Camilo al respecto. Lo que le puedo decir es que vamos a buscar los mejores perfiles para el desarrollo de las acciones y las tareas que tenemos en el ministerio. ¿Es un candidato, señor ministro? Luis Carlos, lo que le puedo decir es que hasta ahora no he hecho ninguna evaluación de Camilo al respecto, pero lo que puedo decir es que es un hombre que tiene una hoja de vida profesional muy positiva, pero no he tenido ninguna comunicación con él y lo que vamos a buscar es los mejores perfiles con la confianza que nos permita cumplir esa tarea. ¿Lo preocupan las críticas que ha habido hasta el momento cuando se empieza a barajar el nombre de doctor Camilo Trujillo Saavedra en su ministerio cuando ni siquiera ha empezado? Pues yo lo que creo es que mi prioridad es enfocarme en terminar el empalme que estamos haciendo, seguir actuando y garantizar que lleguen los mejores perfiles para poder cumplir con las tareas que nos hemos recomendado y fortalecer el equipo, que es un equipo muy bueno que está trabajando en el ministerio y ahora tenemos otros sistemas de perfiles. La preocupación tiene que estar en tener los mejores y los más calificados para las diferentes tareas que tenemos en el ministerio. Son las seis de la mañana, veintisiete minutos. Señor ministro, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM. Luis Carlos, muchas gracias, un saludo. Gracias, seis veintisiete, esto es la FM, las noticias como son, William, Fernando, no lo descarta, ¿no? Aquí hay varios puntos. Lo que quiero empezar, William, es diciendo que, hombre, yo no sé, no lo he dicho, sí, es desafortunado que una conversación con el ministro de Defensa que tiene tantos temas y que nos habla de tantas cosas importantes, al final lo que nos llame la atención es un nombramiento, es que no deberíamos estar en este tipo de conversaciones. Camilo Trujillo Saavedra, el doctor Camilo, y Camilo Trujillo Saavedra, el hijo del exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no debería estar involucrado en esta conversación, tiene una hoja de vida maravillosa, pero es que, hombre, estos nombramientos, estos nombramientos, pues obviamente generan un montón de resquemor. Totalmente, Luis Carlos, lo conversamos ayer sin haber conocido las intenciones, porque es claro que sí hay intenciones del gobierno nacional, no lo descartó de plano el doctor Molano, el señor ministro aquí en la conversación, por tanto, está en la baraja. Es posible que el hijo del fallecido ministro de Defensa, del doctor Carlos Holmes Trujillo, don Camilo Trujillo, pues se termine siendo viceministro de Defensa. Es lamentable, Luis Carlos, por lo que advertíamos. Es decir, la única argumentación que habría para dejar al señor Camilo Trujillo como viceministro de Defensa es que era hijo del fallecido ministro, porque no hay una hoja de vida que respalde esa trayectoria. Ese es un cargo operativo muy importante y es el que carga prácticamente con todo el peso de las actividades de relaciones con los militares y de la puesta en ejecución de las operaciones y la estrategia de seguridad del país. Así que, pues, es lamentable. Realmente no va a caer nada bien si se confirma ese nombramiento, Luis Carlos. El país está inundado de coca, nadie realmente sabe cuántas hectáreas hay. El país en ciertas regiones están disparadas, las disidencias han cogido mucho fuerte en muchas regiones y el Ministerio de Defensa debería estar discutiendo, son planes, tecnología, inteligencia artificial para combatir el crimen, no sé. Es decir, presentando un plan y no estar discutiendo pura burocracia, nepotismo, que realmente este es el lunar, mire que el gobierno unas cosas las hace muy bien y otras muy mal. Muy bien lo de los venezolanos, pero muy mal esos nombramientos de parientes, de gente del gabinete. Eso le queda muy mal a un presidente tan joven y obviamente que hace cosas muy bien, pero a otros le sale muy mal. 6.30. Ahora, William, mire, a mí me pasaron la hoja de vida del doctor Carlos Mauricio Trujillo Saavedra, el hijo del doctor Carlos Gómez Trujillo. Es una hoja de vida excepcional. Estudió en el College of William & Mary en Williamsburg, estudió en la Universidad del Externado, tiene un Master's en Asuntos Internacionales y de Gobierno en la Universidad de Colombia, tiene un MBA de la Universidad de Nueva York, es más preparado que un... ¿Cómo es que dicen en Colombia? Más preparado que qué? Que un yogur. Que un cumbia. Pero... ¿Cómo que un... ¿Cómo es que dicen en Colombia?